Vaya par de solteros de oro, que esto es lo difícil de compatibilizar la vida personal con la del trabajo, con la deportiva, porque, ojo, casco de where is the limit, pero where is the wine, where is the vino, enséñalo. The wine está aquí atrás, señores. La cosa ahora es que vamos a cenar a casa, Marta Bella, una buena compañera. ¡Ey, verde! Vale, a casa una buena... ahora sí. A casa una buena amiga, compañera, y luego a la una de la madrugada me viene a buscar a Iron Triax y nos vamos a darle zapatilla al asunto. Yo creo que habría que hacer un reality de la vida de la gente, de los ascensores, con sus bicicletas. Digo, estarán aquí esperando, pues mejor que no les esperes con la cámara. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, que me ha cerrado otra vez! ¡Abrirse! ¡Abrirse! ¿Almejas? No, ¿cómo se llama esto? Almejas, ¿vale? Bueno, Jaume es bastante de comer almejas, aunque estén pasadas. Eh, luego... Escolta, que no están pasadas. ¿Os venís a entrenar luego, ¿no? Sí, sí, sí. Va avanzando la cena, va bajando el vino... Bueno, se van sumando los pequeños vinos, pero... ¡Eh, ahorita! Sí. ¡Me entra graba! ¡Eh! ¿Queréis dejar...? Mientras graba, mangem. ¡Me cago! Más vale que el entreno de esta noche dure hasta las 2 de la madrugada de dentro de 3 días. En Nueries del Limit acabamos de sacar una nueva línea de gafas. De gafas de los ojos. Luego, para la miopía de otro ojo, tenemos otro tipo de gafas. Aquí está la cenita con Jaume, Manel Cervera y Marta Bella. Y camino al fórum, que me está esperando Pep, que toca un entreno de toda la noche. ¿Qué tal? Madrugada del viernes al sábado. He llegado tarde. Yo también. Bueno, sí. Pero yo más. Se nos ha complicado. Hemos hecho una cenita para aguantar hasta ahora. Y ahora resulta que todo lo que vamos a quemar ahora es lo que hemos comido cenando. Y bebido. Camino de las 2 y media de la mañana. Ya llevamos una horita y poco. Subiendo para aquel sarola. Y con Pep. A ver, hoy es duro. Porque ves a todo el mundo que viene de fiesta. Pero, aún así, estamos aquí haciendo ya la cuenta de la lechera. De la Powerade y on Ford Madrid-Lisboa. Diciendo, a ver, a 20 por hora el kilómetro, llegamos. Eso va a ser complicado. Pero aún así, ya estamos haciendo números de cómo llegar. Y poder se puede, ¿eh? Bueno, una hora casi va a estar complicado. Porque ahora vamos a decirlo ahora. A 20 de media, 20 horas. Llegando ya al kilómetro cero de la carretera de las Aiguas. Y, tío, Pep, voy con la lengua afuera ya. Madre mía. Te has hecho una máquina. Sí, una máquina de sacar la lengua. Venga, tira, tira, tira. Estos han venido aquí a follar, ¿eh? Mirad. ¡Jabalí! ¡Jabalí, jabalí! Esta es la carretera de las Aiguas. Y hacerlo de noche en bici es un hitazo. Pero hacerlo de noche corriendo también. Porque te haces 10 kilómetros de ir y 10 de volver. Con lo cual, casi una media maratón solo de ir y volver. Suelo de arena. Sin coches ni nada. Aquí en medio del pulmón de Barcelona. Y pedazo de vistas. Que lo flipas. Y ojo a la luna. ¡Luna! Nos hemos hecho ya toda la carretera de las Aiguas. Y después nos hemos subido con dos cojones hasta la torre esa que hay ahí. Y ahora aquí, caminitos. Hemos bajado hasta el vidriero y ahora caminitos. Pep, a ver si baja esto ya, ¿eh? Hacer un poquito técnico ahora de noche que va a venir. Y aquí estamos bajando senderitos. Que fíate de Pep. Que este tío, como hace rides de aventuras en Costa Rica y en su puta madre, pues el tío se mete por aquí y dice yo creo que es por aquí. Y aquí no pasan ni los jabalís. ¿Qué? Vale, no. Es el otro. Es el de la casa a la derecha. Ha ido a explorar el tío. Aquí no hay, aquí hay un barranco de la hostia. Pues mira, mejor que vayamos por el otro. Ojo a las aventurillas de Pep, ¿eh? Que dice, sí, por aquí hay camino. Dando barretera a la vidriera, por seguridad. Pasamos por esta tubería. Espera que por aquí nos van a salir las tortugas ninjas. Y el coche este pues estaría aquí follando tranquilamente. Y hemos venido a molestarle al pobre señor. Venga, que no te dejamos ni follar tranquilo ya. Hostia, le hemos dejado aquí con el coitus interruptor. Míralo, míralo que planta. Mira, mira qué pedaleo fino, joder. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Mira cómo va con la mountain bike ya el tío. Qué crack, ¿no? Sendero técnico, dos palmos. Yo con una mano que me voy a matar. No sé cómo cojones lo hacemos, pero no nos sabemos ni una ruta. 4.45 de la madrugada y aquí estamos. Perdidos otra vez. Tira pa, tira pa'lante, hombre. Un error cartográfico. Y ahora que coge el teléfono y dice, hostia tío, con este tono suyo digo, mierda, estamos en Rusia. Nos hemos ido a tomar por culo, ¿vale? Pero ahí lo podemos salvar todavía. Se llama a los bomberos. El tema está en que, claro, como es Google Maps, los senderos no salen. Entonces ya nos hemos salido de la pista a tomar por culo. Pero si continuamos sendero, vamos a llegar a la carretera y luego vamos a ir a empalmar con la rebasada, podremos bajar a Barcelona. O sea que nos la jugamos 10 minutos más por aquí y deberíamos empalmar en la buena. Próximo día prometo venir con track y con el tune-up sabiendo cómo funciona. Hay que agudizar los sentidos. Y a todo eso con los inventos de caminito arriba, caminito abajo. Se nos han hecho las 5 de la mañana y pico. Está casi amaneciendo. Y hemos salido a la otra puta punta de donde teníamos que salir. Pero bueno. No, pero bueno, hemos entrenado, ¿no? Eso sí. ¿Ya está? Eso sí. 6 de la mañana y con un viento que flipas, ya estamos otra vez en Barcelona. O sea que después del fiasco de ayer parece que objetivo cumplido. El último día que salgo a entrenar con Pep. ¿Qué pasa? Me queman las piernas. Me queman los glúteos. Me queman los huevos. Y me queman la zona escrotal que no sabía yo que podía quemar. Y la tengo ardiendo, la tengo on fire, la tengo que me salen fuegos artificiales. Que parece que venga de estar ahí toda la noche. Que por cierto, tengo que decir. Es el último día, Pep, que salimos a entrenar un viernes por estos sitios que hemos ido hoy. Que cada 500 metros había un coche, un taxista con una tía chupazos. Perdón, porque no es horario, ¿eh? Pero hemos visto de todo. De todo. Menos gente entrenando, hemos visto de todo. Así que, Pep. ¡Grande! Haced el favor de seguir a arroba Iron Triax.